Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina y hoy tenemos para mostrar un arma icónica de la industria nacional, preciosa es un tanto amada y odiada, depende a quien le pregunte, pero realmente merece un video señores, Ballester Molina, calibre 22, original y por qué digo original, porque también hay muchas reformas que usaron algunas fuerzas en particular la policía de la provincia de Buenos Aires, que eran hechas por ejemplo por industrias Mercati, eran reformas que se les hacían a pistolas calibre 45 para abaratar costos disparando 22, esta puntualmente es una pistola Ballester Molina original, calibre 22, largo rifle, ya nació como 22, incluso en sus inscripciones dice pistola automática calibre 22, fabricada por HATFASA, patentes nacionales bueno, todo igual, básicamente cuando uno la ve, lo primero que tiene que darse cuenta para ver cuál es la diferencia entre una y otra, es que las 22 vienen con cachas de material sintético, plástico, mientras que las que son en calibre 45 vienen con cachas de madera, las cachas son exactamente igual en el diseño con estas líneas paralelas pero la diferencia que una viene en madera y la otra viene en material plástico por lo demás la pistola es exactamente igual externamente tiene la anilla para el transporte, la ubicación de la numeración está en el mismo lugar o sea, la pistola es exactamente igual la ubicación del retén del cargador, no hay ninguna diferencia en la parte externa, ahora vamos a ver las diferencias en la parte obviamente interna porque mientras que la pistola calibre 45 funciona por corto retroceso de cañón cierre calzado esta es una pistola que funciona por blowback o inercia de masas bueno, primero que vamos a hacer es retirar el cargador vamos a mostrar las particulares del cargador el cargador es un cargador obviamente que tiene las dimensiones externas de un cargador de calibre 45 acá lo vamos a poner al lado este es el de 45 este es el de la 22 pero obviamente el cargador está preparado para alojar cartuchos calibre 22 tiene este resalte que está sobredimensionado porque bueno, el alojamiento obviamente es un alojamiento de pistola calibre 45 cargador de chapa estampada muy bien fabricado que a su vez cuando finaliza el último cartucho retiene a la corredera en su posición más retrasada elevando como en cualquier pistola convencional el retén de la corredera bueno, la pistola por supuesto es una pistola de tipo simple acción es una pistola simple acción igual que la Ballester Molino original el martillo es el mismo tiene su clásico primer descanso la posición de fuego el seguro actúa de la misma manera bloquea el martillo en la posición de disparo no tiene absolutamente ninguna diferencia pero obviamente que lo más interesante es la parte mecánica y ahora vamos a mostrar para su desarme quiero que vean cómo es el cañón de la 22 y cómo es el cañón de la 45 como verán, esto parece la boca del subte y esto, bueno, un hormiguero hay algunas diferencias pero por lo demás la pistola es exactamente igual el peso es similar por supuesto que las dimensiones externas son similares bueno, vamos al desarme de la pistola vamos a ir desarmando la pistola y así vamos a ir analizándola quitamos la boquilla hasta acá no hay ninguna particularidad recuerden que la Ballester Molina a diferencia de la 45 de las Colm o de las 1911 convencionales no tienen la muesca de desarme entonces directamente la muesca de desarme es acá quitamos el retén de la corredera y desarmamos la pistola esta parte como verán no tiene mayores diferencias bueno, obviamente este este botador si lo es pero vamos a analizar esto que es lo más interesante la guía resorte hasta acá no hay ninguna particularidad pero acá sí la van a ver la a ver, espera que no me acuerdo como se hacía esto no estoy todo el día desarmando esta pistola discúlpenme bueno, disculpen no sé lo que estoy renegando con esto porque ahí lo puedo aflojar bueno para quitar el cañón tienen que poner en coincidencia lo que pasa es que le tengo que desarmar todo para mostrarles cómo es el mecanismo es completamente diferente esta pieza que se me mueve porque tengo la pistola en la mano esta pieza hay que llevarla acá y dejarla completamente centrada para que a esta el cañón salga bueno, vamos a analizar la corredera la corredera como podrán ver está bastante alivianada le han tratado de quitar peso incrementando lo fresado lo cual es lógico porque es una corredera demasiado pesada para una pistola calibre 22 el extractor funciona similar como lo ven es igual que en la que en la 1911 y en la Valle de Termolina pero la diferencia fundamental está en el cañón quiero que vean no sé cómo mostrarlo quiero que vean cómo funciona el cañón el cañón tiene esta recámara flotante ven cómo es este es el cañón propiamente dicho de la pistola y acá tiene la recámara flotante que engancha en esta posición básicamente lo que produce esta recámara flotante ven que tiene este movimiento no sé si se llega a ver ven este movimiento lo que produce este tipo de recámara flotante es una especie de intensificador de retroceso para lograr de esa manera que la pistola pueda ciclar normalmente porque es una pistola demasiado pesada para un cartucho calibre 22 más teniendo en cuenta los cartuchos calibre 22 que había en esta época estamos hablando pistolas de la década del 50 de la primera mitad de la década del 50 que eran cartuchos de 22 de velocidad estándar hoy con cartuchos 22 de alta velocidad suelen funcionar mejor pero con los cartuchos de aquellos momentos no siempre ciclaban bien entonces lo que se logra con este sistema que funciona con esta es bastante ingenioso ven como es entra ahí y traba ahí es una es un intensificador de retroceso esto lo que hace es cuando se produce el disparo produce el blowback el blowback retrocede pega y acompaña todo hacia atrás retrocede pega es un intensificador ahora bien trae problemas obviamente cuando uno dispara mucho tiende a acumular basura que se acumula acá y la pistola generalmente empieza a tener fallas de funcionamiento que quiero decir con esto que es una pistola poco confiable no, no es una pistola poco confiable pero no es como una Versa 22 que uno tira 150 tiros y por ahí no tiene ninguna falla si una munición es buena como una minimag una CCI minimag acá por más que uno le ponga CCI minimag o le ponga la munición que le ponga tira 50 tiros y empieza por acumulación de residuos a haber fallas en esta pieza y la pistola generalmente empieza a tener trabas me pareció que es un arma interesante para mostrarla hoy ya es poco conocido hoy hacer una pistola 22 de estas características con esta calidad y este tipo de mecanizados es algo absolutamente imposible por los costos es algo que ya no se podría volver a hacer es un arma sumamente interesante aquellos que tengan una pistola calibre 45 y quieran practicar barato el encar y el manejo del arma es una opción excelente la 22 yo creo que ya hoy realmente más que como arma de combate nunca se empezó como arma de combate siempre fue un arma de práctica pero es una pieza interesante como colección a mi personalmente esta pistola me encanta me la prestó un amigo para hacer esta prueba este video espero que les haya gustado les voy a volver a mostrar las particularidades del cañón lo ven como es ven como es la pieza ven ahí y produce esto no es que rota ni nada durante el disparo esto no rota la rotación se produce para el desarme que a veces es complicado porque cuando esto está sin el arma tiene que entrar bien ahí si no se queda trabado es lo que pasaba y cuando tenía la corredera en la mano me quedaba ahí y ahí sale es una obra de arte de los mecanizados realmente esta pistola les reitero es una pistola hermosa ya tal vez imposible de que vuelva a fabricarse una cosa por el estilo pero bueno es un arma excelente hubo con este sistema esto se llama recámara flotante hubo otras armas generalmente todas tienen este problema es inherente al sistema pero bueno me pareció interesante y si les gustó les pido que lo compartan y si alguno tiene experiencia con estas pistolas sobre todo experiencia de haberlas usado con alguna fuerza se usaron mucho en la policía de la provincia de Buenos Aires me gustaría que me lo comparta así que nos vemos en la próxima y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal